Emprender, intentar, volver a intentar, invertir, ver las ganancias, las pérdidas, la competencia en el mercado en sí y más. Muchos aspectos más, por supuesto. Emprender no es para todos. ¿Estás de acuerdo con esto? El viaje a la cumbre, podcast para lusohablantes, episodio 45. Emprendemos, y tú eres nuestro motivo principal. Soy Olga Perlas, profesora facilitadora del idioma español para lusohablantes. ¿Listo o lista para un viaje más? Y recuerda, no dejes de aprender que la vida nunca deja de enseñarte. Bienvenida y bienvenido a nuestro encuentro. ¿Alguna vez has emprendido? ¿O pretendes hacerlo? ¿Será que lo que dice nuestro invitado te motive o te desanime por si estabas queriendo emprender? Y si no, estoy segura que te servirá, aunque sea para conocer vocabulario, estructuras gramaticales u otro aspecto lingüístico. Si no dijera de qué país es, ¿sabrías reconocer esto por su forma de hablar? Recuerda que hay invitados de otros países hispanohablantes con quienes también aprenderás. Tanto su forma de hablar, el tonito que ponen al hacerlo, la melodía, el vocabulario de su región, entre otros aspectos. No te olvides de escuchar la sección ojo-ojito con lo que viene a continuación, que es un buen complemento del episodio. ¿De acuerdo? ¡Empezamos! Sergio, dinos cómo te definís. Pues yo me definiría como un profesor que ayuda a otros profesores a ganarse la vida, a ganar dinero dando clases online o vendiendo formación de idiomas online. ¿Algo más tienes que agregar? ¿Nos quieres contar un poco sobre tu experiencia hasta aquí? Bueno, es una experiencia un poco larga. Yo te la resumo así rápidamente, pero yo soy el profesor, o sea, siempre he sido profesor de L. Desde que acabé mi carrera universitaria, he dado clases de español en academias de mi país, en otros países también. Y hacia finales de 2017, cuando ya el siguiente paso hubiese sido entrar en la universidad con un lectorado o hacer algún tipo de investigación, no sé, un doctorado o algo, pues ya dije que no. Que ya pues había aprendido pues bastante creo que por mi cuenta y que por narices, oye, tenía que poderme ganarme la vida, ¿no? De forma online. Porque en aquella época, antes del coronavirus, también había profesores online. Así que dije, mira, si esta gente está ganando la vida, yo que llevo aquí casi 7 o 8 años dando clases presenciales, no creo que me cueste mucho ganarme la vida online con mis propias clases, ¿no? Y ahí empecé. Bueno, ¿y qué es lo que te hubiera gustado aprender mientras estabas en la universidad? Pues muchas cosas que no he aprendido hasta que no me he puesto a emprender, ¿no? A mí la universidad se me hizo un poco larga, la verdad. Hay mucho contenido que, es que hay muchas cosas que aprendí, Olga, que no me acuerdo ya en la universidad. Y hay muchas cosas que luego sí que eché en falta cuando terminé la universidad. Y la primera era esto, es cómo podía ganarme la vida por mi cuenta sin la necesidad de tener que echar, pues, en ofertas de trabajo, currículums vitae, ¿no? Que eran ofertas de trabajo, pues, bastante miserables, ¿no? Y ahí te das cuenta de que no sabes ganarte la vida, de que la universidad no te prepara para ganarte la vida por ti mismo, ¿no? De que tienes un conocimiento que se puede resumir en un currículum vitae y es cuestión de echarlo a ofertas de trabajo y a partir de ahí, oye, pues, rezar para que te toque, ¿no? Así que todo lo que tiene relación con la venta, con prospección de clientes, con incluso fiscalidad, todo ese tipo de cuestiones, pues, oye, son las que no aprendí en la universidad y me gustaría haber aprendido. ¿Y crees que ahora ya hay una universidad que se dedica a esto más? O sea, enseñar para ser profe y al mismo tiempo aprender a emprender y todo lo que requiere para hacer este emprendimiento. A ver, en el mundo de LL, que yo sepa, todavía estamos bastante en pañales, está bastante verde la cosa. Para que te hagas una idea, todavía no existe ninguna asignatura de cómo dar clases de español online. Igual sí que hay pequeñas nociones en algún máster universitario, pero no hay ninguna asignatura que te enseñe, no te digo ya cómo emprender, ¿eh? Te digo a cómo dar clases online, ¿no? Que es algo para lo que yo creo que la gran mayoría de chavales que terminan un máster universitario de formación de profesor, tarde o temprano van a terminar en una clase online. Igual luego no se dedican a eso de por vida, pero seguro que alguna clase da, ¿no? Y a mí eso me sorprende. Sí que es cierto que en España están empezando a surgir ya como pequeñas talleres, asignaturas dentro de las universidades, no de la formación de profesores, que sí que están relacionadas también con el emprendedurismo. O sea, ya se está empezando a mover. Pero en el mundo del L y el mundo de los profesores todavía no, todavía está muy verde esto. ¿Quién sabe tú seas uno de ellos, no? ¿Así como vas? A ver, yo me gano la vida, siempre lo digo, yo me gano la vida formando profesores precisamente porque la universidad no se ha encargado de formar a estos profesores, ¿no? Entonces hay una necesidad de profesores que terminan la universidad y dicen, Oye, yo quiero ganarme la vida por mi cuenta, la universidad no me ha formado en esto, voy a ver el internet a ver si hay alguien que se está dedicando, pues, oye, a formar a estos profesores y a darme esta formación que yo necesito y que no me han dado, ¿no? Así que, bueno, el día en que no me tenga que dedicar a esto, pues será una buena señal. Será que ya, pues, ya todo el mundo ya sabe ganarse la vida por su cuenta dando clases de España Online. Tal vez es esto lo que te motive para seguir en el emprendimiento, ¿no? Y porque desde que te conozco ya has hecho un montón de cambios, ¿no? Algunos buenos o malos, no sé si nos quieres contar algo así, algo bueno que te haya, que dices, ah, voy a seguir con esto. O tal vez en un momento hayas dicho, Dios, ¿cómo cuesta hacer esto? A ver, sí, siempre cuesta. O sea, yo me dedico a emprender porque no se hace otra cosa. Intento trabajar en empleos y los empleos, pues, no me salen. Es una cuestión de que es que me canso rápido y no me gusta trabajar para otra persona. Pero, claro, emprender. También te digo que emprender no está hecho para todo el mundo. Emprender no, o sea, quiero decir que el que nació como emprendedor, pues, va a emprender tarde o temprano. Igual le cuesta más, le cuesta menos, pero va a tirar para adelante. Es decir, le vas a ir bien. En cambio, el que nunca, el que no es emprendedor y, bueno, está probando a ver esto del emprendedurismo, a ver si se ajuste tal, sabes que tarde o temprano lo va a acabar dejando, ¿no? Y se hace muy cuesta arriba, a pesar de que creo que es el mismo esfuerzo para el que es emprendedor y para el que no es emprendedor. Pero el que es emprendedor tiene como más duración y aguanta más y empuja más. Y esto lo hace más que nada, pues, porque no sabe hacer otra cosa. Es que está en su salsa, está en su ambiente. Y entonces, pues, esto le da como energía, ¿no? Para tirar para adelante. Pero sí, oye, emprender desde el principio es muy difícil. Yo emprendí, pues, con el dinero justo en un sótano que estaba viviendo en Bosnia y Herzegovina y fueron los dos primeros años bastante duros, ¿no? Luego sí que es cierto, por lo que te comento, ¿no? Que vas trabajando, vas trabajando, vas trabajando y se nota. Es decir, el emprendedurismo es como una mancha de aceite en el agua. Nunca se puede hacer más pequeña. Sí, siempre se va expandiendo. Lo que pasa es que se expande muy lentamente, muy lentamente, muy lentamente. Y hay que tener paciencia, ¿verdad? Porque para poner en práctica lo que uno desea, requiere de inversión en tiempo, dinero, estudios, capacitaciones, noches en vela, probablemente y mucho más, ¿verdad? Al inicio, como decías. Tendiendo en cuenta esto, ¿hay alguna señal que te pueda decir, continúa? O tal vez otra, bueno, sal mejor de esto porque estás perdiendo tiempo. Porque a veces invierte tanto y no ves resultados. Ya que trabajas en esto, no sé si tienes algún consejo. ¿Hay o no hay? A ver, yo mentorizo a profesores en la tribu y sí que he visto las dos partes. Es decir, gente que la acaba dejando porque no está hecho y gente que continúa. Yo creo que, a ver, se me hace difícil que si tú estás dos años empujando el carro como una máquina, tarde o temprano no tengas resultados. No te puedo decir quizá dos años o tres años o un año, o sea, no te puedo dar un tiempo. Pero sí que es cierto que la gente que yo he visto que lo intenta, lo intenta, lo intenta, lo intenta, lo intenta y continúa, 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 tarde o temprano le acaba saliendo. Y hay gente que, ya te digo, que en esta cuesta arriba, que es el primer tramo de los dos o tres años, pues se cansa. Llega a la mitad y se cansa y ya lo deja. Y hay gente que continúa hacia arriba. No sé, no sé si hay una señal buena, pero yo digo que viene mucho a ver con la motivación. Hay gente que esta es su forma de vivir, entonces no tiene otra cosa que hacer que emprender, que intentarlo. Y hay gente que esto lo ve como algo a ver qué pasa. Y si tú entras en esto a ver qué pasa, pues ya digo que lo más probable es que lo acabéis dejando. O de repente algunas cosas que te motiven, como un alumno cuando te dice que el trabajo que estás haciendo es muy bueno y te incentiva para que lo promociones más o abras tu página, porque en un momento me pasó esto. Un alumno me decía que en esa época para mí no estaba tan claro, pero después me di cuenta que, bueno, vamos a hacerlo, porque ya no solamente ha sido él, sino ha sido otro y otro. Y ahí empecé con esto. Aunque sí, realmente cuesta, pero creo que vamos, yo continúo, ¿no? Ya nos has contado un poco sobre el trabajo que haces, pero tal vez hagas algo más para que tu trabajo sea más rentable. A ver, yo lo que tengo es diferentes fuentes de ingresos. Entonces yo cada año siempre pienso a ver cómo puedo hacer cada vez menos para conseguir más, ¿no? Y aquí empieza, pues entra la magia de internet, de los negocios digitales, de la formación online. Y es que en estos negocios lo que puedes hacer es que puedes conseguir o puedes tener a muchos alumnos, o yo en mi caso también a muchos profesores, dentro de un mismo lugar y invertir la misma cantidad de tiempo para un alumno que para centenares de profesores o de alumnos, ¿no? Entonces cada año siempre intento hacer eso. Me siento, me planteo, a ver, este año, ¿qué he hecho? ¿Qué es lo que me está quitando mucho tiempo? ¿Cómo puedo simplificar cada vez más esta formación que estoy haciendo? ¿Cómo puedo simplificar cada vez más este proceso? ¿Cómo puedo simplificar cada vez más este contenido para que a mí cada vez me lleve menos tiempo, ¿no? Y pueda atender a más personas dedicando menos tiempo, ¿no? Y aquí, pues bueno, entra la magia de internet. O sea, tengo una tribu de profesores que digamos que es como una membresía de toda la vida. Es decir, tú pagas cada mes y cada mes tú accedes a un contenido que está disponible para todos los miembros. Es decir, tú creas un contenido para centenares de profesores. Luego también cosas que igual haces en clases, en one to one. Pues oye, coges ese contenido, lo reciclas, lo puedes vender en formato vídeo, en formato PDF, en formato audio y eso se lo puedes vender a un centenares o a miles de estudiantes al mismo tiempo, ¿no? Es decir, que falta muchas veces, ¿no? Es romper con esta mentalidad del profesor, ¿no? De que a mí lo único con lo que me van a pagar es dando clases y dando clases one to one o grupales e invirtiendo horas de mi vida en clases, ¿no? Es decir, no, no, vamos a pensar al contrario. Vamos a pensar cómo puedes sacar provecho de esto, cómo puedes dedicar una hora para muchas personas al mismo tiempo. Pero bueno, también está el detalle en que tú de repente piensas eso, pero ¿y cómo lo mueves? Porque a veces creo que el marketing también funciona aquí, ¿no? Porque la idea está, lo haces, pero ahora está si te compras o no te compras. Es también tener mentalidad de negocio. Es decir, el profesor que ahora nos esté escuchando y crea que, digamos, que puede vivir con 15 alumnos o dando clases sueltas, pues ese profesor no tiene un negocio. Ese profesor tiene unas clases particulares y tiene unas clases muy parecidas a cuando yo era un universitario. Quería ganar un sobresueldo o no para pagarme las fiestas universitarias y ponía en la farola de mi barrio, yo ofrezco clases de español. El negocio depende, el negocio es un sistema. Y un negocio de promoción online se basa en tener a centenares de estudiantes. Y para tener centenares de estudiantes no te queda más remedio que salir de la farola o salir de la plataforma o salir del one to one y empezar a promocionarte, empezar a publicitarte, a que tu cara lo vean miles y miles de estudiantes para que luego aquellos afortunados, pues oye, sean o forman parte de tu base de datos, sean aquellos los que te siguen, sean aquellos que se suscriban a tu lista de email o a algún momento te siguen en la red social o te escuchen en el podcast, ¿no? Porque van a ser esos los que tú en un futuro vas a intentar luego convertir en tus estudiantes. Bueno, hablando de los estudiantes, porque creo que es el público al que más nos dirigimos en este podcast y tal vez ellos no sepan, ¿no? Porque muchas veces el profesor emprende porque sabe que su trabajo vale más de lo que le pagan en las academias, en las instituciones en particular. Sin embargo, al hacerlo se encuentra con un montón de competencia en el mercado, ¿no? Profes que cobran a veces muy poco y tienen que trabajar mucho, mucho, ¿no? Y para poder cubrir sus gastos. ¿Por qué un profesor de español tiene que ganar tan poco? No sé, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que se está dirigiendo a un mal público o tiene que tal vez después entrar, por ejemplo, a tu tribo para capacitarse mejor y poder salir de esto, ¿no? Porque a veces esta parte de emprendimiento creo que nos cuesta bastante. Al menos a mí al inicio me costó también. A veces la timidez, a veces de repente el hecho de que no hay cursos disponibles para eso. Una de las cosas que a mí me ayudó bastante es el curso de podcast que tú nos has dado, tú, Marcos y Paloma. A partir de ahí me doy cuenta de que, bueno, hay que hacer otras cosas, Olga, que no queda solo en eso porque al menos por estos lados hay bastante aún clases presenciales o de repente, así como tú dices, yo estoy aquí contigo, con un alumno y ya está. Y si hay en línea, a veces los alumnos prefieren presenciales. O sea, también va a ser al público que te diriges, de hecho. A ver, hay campo para todo el mundo. Es decir, yo creo que el profesor que cobra poco es porque quiere cobrar poco. Es decir, creer que tú cobras poco, que tienes que cobrar poco porque hay otros profesionales que cobran poco de tu mismo sector, esto le pasa a los profesionales que tienen una baja autoestima. No profesional, no le des más vueltas. Es esto, es decir, es que como mi vecino cobra poco, yo también tengo que cobrar poco. O es que como mi círculo de amigos se mueve, vamos a decir, en torno a los 1.500 euros mensuales, yo tengo que cobrarme 500 euros mensuales. Es que como mi padre fue funcionario, yo también tengo que ser funcionario. Es decir, en el fondo, son cosas que tu techo de cristal te limitas mucho a ti mismo. Y, o sea, yo digo, se id de ahí porque vais a ver a otros profesores que están facturando una cantidad de dinero que es bestial por dar clases online. Entonces, en el fondo, es tú decidir en qué punto estás. Y luego, ciertas creencias que a ti te limitan que es el precio. Es decir, diferenciarte por el precio es absurdo. Decir a los demás o a tus alumnos que tus clases son mejores porque son más baratas es empezar a crear, digamos, una base de clientes que solamente van a estar contigo por el precio. Y que solamente estén contigo por el precio es un peligro enorme porque del mismo modo que hoy están contigo, pues mañana están con otro cuando encuentran a otro profesor más barato que tú. Yo siempre digo que el precio puede ser una primera cuota de pago, o sea, para que sea tu cliente, pero el precio nunca fideliza. Nunca fideliza. Tú no vas a tener una comunidad que fidelices por el precio. No es que tengo una comunidad que es muy fiel a mí porque soy barato. No, Dios mío. Es decir, eso es un problema. Así que nada, es una cuestión de mucha mentalidad y de salir, ¿no? De salir muchas veces del bloque cercano en el cual tú has movido que ya sea porque has estado trabajando en academias que te pagaban muy poco o porque tú, digamos, estás ahora mismo conceptualizando que el profesor es alguien que no puede cobrar como un abogado o alguna cuestión. Es autoestima y salir del bloque y hacer otro tipo de cosas y fijarte en otras personas que están ganando mucho dinero. Creo que todo es cuestión de tiempo también, ¿no? Y lo que tú has dicho, cuestión de personalidad o de forma de pensar, tal vez. Todo es cuestión de tiempo, sin duda. Todo es cuestión de tiempo. Y paciencia, tal vez, ¿no? Porque además hay cursos que valen un ojo de la cara o pagar a ciertos profesionales es carísimo. ¿Y por qué el costo de un profesor tiene que ser barato, no? Es realmente una cosa para pensar. Pues no lo sé. Yo también pensaba en eso antes. Ahora cuando ves que hay alumnos que te están pagando cuatro o cinco veces más de lo que hablabas antes, dices, pues a ver si soy yo el que lo estaba haciendo mal. No sé por qué. Es decir, la cuestión siempre es que mezclamos lo que es el precio y el valor del producto o el valor del servicio. Son cosas que son diferentes. Es decir, cuando tú te pones a vender algo, tú no tienes que vender un precio. Tú tienes que vender el valor. Tú tienes que saber darle o proyectar valor a eso que estás haciendo. Y eso es una cuestión muy difícil. ¿Por qué? Porque los profesores nunca nos han enseñado ni no sabemos cómo proyectar valor antes de dar una clase a eso que vamos a vender. Entonces, hay cosas que están muy caras, pero es que la gente que está viendo cosas muy caras es porque se están vendiendo esas cosas tan caras. Entonces, vamos a fijarnos qué está haciendo bien esta persona, cómo está proyectando ese valor en ese curso que es cinco o seis veces más caro que el nuestro. ¿Cómo es posible que esta persona, este profesor, esté viviendo de esto? ¿Qué está haciendo? Y ahí te vas a dar cuenta de que es que hace cosas que tú no haces y que las hace muy bien. O igual muchas veces no vas a ser capaz al principio de descubrir qué está haciendo porque son cosas que para alguien que no sabe vender ni venderse pues pasan como de forma invisible. Bueno, para terminar algunos consejos tal vez tanto para el profesor como para el estudiante. ¿Profesor que quiere emprender? Pues profesor que quiere emprender, oye, tómate esto con calma. Siempre digo que antes de emprender en cualquier cosa, antes de que emprendedor tienes que ser profesor porque no hay nada más absurdo que emprender en un sector del mercado que no tienes ni idea de qué es. Así que primero dedícate a dar clases, aprende a dar clases, aprende a planificar, aprende a gestionar un aula. Estas son cosas de profesor. Y una vez que hagas eso pues vamos a ver cómo podemos montar esto con tu propia marca online. Vamos a ver cómo podemos saltar esto al mundo online. Y a partir de ahí fíjate qué están haciendo otro tipo de personas. Y si no te vas a sergiodelegado.online te suscribes y cada día te voy a enviar un email con una idea de cómo puedes empezar a emprender, de cómo va esto de emprender como profesor, cómo va esto de venderte por tu cuenta, tu formación, tu talento profesional como profesor de idiomas. Y en cuanto a los alumnos pues no sé, no puedo decirles mucho. Es que ellos ya están en el mundo online. Es decir, hay un segmento muy interesante de alumnos que nunca van a pisar una clase presencial. Y es que ya están aprendiendo idiomas online. Ya se están formando en el mundo online. Así que, oye profesores, haced caso, que es que ya hay alumnos que quieren aprender con vosotros quizá idiomas. Son buenos consejos los que das y a veces estás a reflexionar y yo te conozco desde cuando has empezado con el podcast publicando en Facebook y ahí todo empezó. Digo, ¿cómo es el que va creciendo? Sí, vas creciendo poco a poco, ha pasado tiempo ya de eso, desde igual 2010. Pero yo te conozco desde ahí. Pues claro, y siempre digo, si es que hay gente que en cinco años se saca doctorados, me dices, ¿cómo que tú en cinco años no vas a sacarte un negocio para adelante si te dedicas a esto? Es que es muy raro, es decir, si es que con poco tiempo, vamos a imaginar aquí Olga que vivimos 80 años, 80 años es mucho tiempo de vida, es que es mucho tiempo de vida. Tú dedicas cinco años a tu propio negocio, a trabajar en ti mismo, es imposible que no tengas resultados, es que no me lo creo. Y bueno, ahora como para terminar, dinos, ¿dónde te ubican? Pues mira, no estoy en redes sociales, no me sigáis por redes sociales, ¿vale? Iros directamente a mi página web sergiodelgado.com online o suscribís y en el primer email os voy a regalar material para vuestras clases que nunca viene mal, el acceso a mi podcast para que me escuchéis y luego un ebook durante los próximos cinco correos que es un ebook para generar diferentes fuentes de ingresos más allá de clases para aquellos profesores que no se crean que se pueden ganar la vida con algo más que sean clases online. Y luego, por supuesto, van a recibir mi email diario con un consejo de venta, con un consejo para dar mejores clases, con un consejo para encontrar alumnos, con un consejo en definitiva para dedicarse a esto bien dedicado. Bueno, Sergio, ha sido un gusto tenerte aquí y veremos que los negocios sigan creciendo y que la gente también se vaya animando más a todo lo que hacemos, ¿no? Porque a veces uno va haciendo, al menos en mi caso, que tal vez no me dediques 100% al negocio como tú, porque como tengo dos pequeños también, hay que dividir bastante las horas que uno tiene, así que es distinto. Yo soy una fortuna de Olga, es decir, yo de momento no tengo hijos y entonces esto me permite ir a todo trapo, o sea, ir a tope y esto cuando tenga hijos ya va a estar preparado. Habrá que bajar ritmo. Pero también te digo que tengo madres en la tribu que van a su ritmo y lo consiguen también. Mucho gusto en haberte tenido aquí y bueno, esperemos vernos en otra oportunidad o en otro momento y eso es todo, Sergio. Gracias. Chao, Olga. Muchas gracias. Chao. Adiós. Ojo, ojito con lo que viene a continuación. Además de lo que ha dicho Sergio, ¿crees que lo que voy a decir ahora respecto a emprendimiento también deberíamos considerar? ¿Cómo te percibe el otro de acuerdo a tu imagen personal, por ejemplo? La subjetividad, o sea, si comparten algún punto de vista o valores mostrando simpatía o rechazo. Prioridades, por ejemplo, aprender lenguas en determinada época de la vida puede que no sea algo primordial. Valorización personal, que la persona da al que va a contratar. Marketing, ¿cómo vender tus servicios y o productos? ¿Agregarías o quitarías algo? ¿Cuánto de lo que se ha dicho en este episodio conocías? Ya sabes, mi querido o querida estudiante, que si te quedan dudas, puedes escribirme a info arroba olgaperlas punto com u olgaperlas arroba hotmail punto com ahora, puedes encontrar prácticas para seguir progresando en la lengua en mi página olgaperlas punto com seguiré agregando más material ahí. Recuerda que los datos tanto de nuestro invitado como el de la página te los dejo en la descripción de este episodio. Gracias por escucharnos, suscribirte, darnos cinco estrellas, ya que es una forma de decirnos gracias por este trabajo realizado. Te lo agradezco desde ya. Si no tienes con quien practicar español, invita a la gente que te rodea a escuchar el podcast Prepárate para el viaje a la cumbre, que es para nivel básico. Así tendrán más temas de conversación. Mi querido y querida estudiante, vamos a paso firme escalando conocimientos y persiguiendo nuestras metas. Nos vemos en nuestro próximo viaje a la cumbre. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!